México ya despertó. Despertó de la apatía, de la desidia. Ya nos cansamos y dijimos basta. ¿Y ahora qué sigue? Nos dicen ya supérenlo y lo vamos a superar. Pero lo vamos a superar a nuestra manera. ¿Cómo? ¿Qué tal si esta vez los ciudadanos nos elegimos a nosotros mismos? Estaría bien, ¿no? Con el Partido Encuentro Social podemos lograrlo. Partido Encuentro Social. Partido Encuentro Social.